En tus oídos, en tus ojos, comunicación sin límites. Neura 89.7 Bienvenidos a esta edición especial de Neura en una fecha muy especial, en el aniversario número 42 de la gesta de Malvinas. Me pareció oportuno en Neura darles un lugar a las personas que estuvieron y vivieron en carne propia lo que fue el conflicto de Malvinas. Combatientes, a título personal, héroes de Malvinas. Un conflicto que duró 74 días, un conflicto que dejó 649 muertos argentinos, compatriotas. También son 141 años de ocupación británica en las Islas Malvinas y nos pareció oportuno darles el lugar en este medio para que cuenten sus historias. Estamos junto con el brigadier Ernesto Rubén Ureta, quien fue piloto durante la Guerra de Malvinas y también junto con el comodoro Guillermo Ángel Martínez, que también fue piloto durante el conflicto de Malvinas. Así que, bienvenidos a ambos, a Neura, y es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Muy agradecido por esta invitación que hemos recibido para poder compartir no solo contigo, Nicolás, sino con los escuchas de qué fue Malvinas, cómo lo vivimos y, paralelamente, hacer un merecido homenaje a todos aquellos que también combatieron igual junto a nosotros, pero, bueno, tuvieron el destino de perder la vida en combate, que es, como siempre digo, para un soldado la mejor forma de ganarse el cielo, ¿verdad? Por eso, en estas charlas que hacemos siempre repetimos y honramos, sin cesar, aquellos recuerdos de los compañeros nuestros que cayeron combatiendo no solo los 649 hombres que perdieron la vida durante la guerra de todas las fuerzas, sino, en particular, los 55 hombres de la Fuerza Aérea que perdieron la vida en combate y, particularmente, los 8 hombres del escuadrón A4C al que pertenecíamos y allí estuvimos cumpliendo con nuestro deber. Bueno, yo creo que el brigadier ha expresado las mejores palabras. Yo agregaría, además de agradecerla por la invitación, la importancia que tiene que cada año se conmemore un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, porque así como estuvimos hablando previamente, vos eras muy chico o no habías nacido, creo que para los que participamos y ya somos grandes, por lo menos, en mi opinión personal, lo más importante que podemos hacer es transmitir nuestra experiencia y que las nuevas generaciones aprendan qué es Malvinas, qué fue Malvinas. Yo, en mi niñez, mis maestras nos enseñaban que había unas islas que se llamaban Malvinas y que eran nuestras, pero que estaban ocupadas por los ingleses. Bueno, las generaciones, las nuevas generaciones, tienen que aprender que las islas sí son nuestras, es parte de nuestro territorio, que hubo un conflicto, así como dijo el brigadier, que hubo mucha gente que ofrendó lo más caro que podemos tener que en nuestra vida y que es una meta que no podemos renunciar. Generación tras generación, a medida que sigamos pasando por esta vida, tenemos que seguir insistiendo en que nos devuelvan el territorio que nos corresponde, por la vía pacífica, por la vía diplomática, por las vías de la negociación, por donde sea, pero tiene que ser una meta que no podemos claudicar. Bueno, quiero decirle a todos los oyentes, estuvimos hablando un ratito antes aquí con Ernesto y con Guillermo y la verdad, muy amables en haber venido, esta presentación que hacen, a uno le pone un poco la piel de gallina y nos van a estar contando también un poco sus anécdotas, qué vivieron antes del conflicto, previamente, cuándo se conocieron, que me interesa saberlo, si ya tenían familia, quiénes los esperaban en casa, qué pasó durante el conflicto y qué pasó después del conflicto, cómo lo vivieron ustedes, me parece que es un espacio muy valioso para que lo cuenten. Bueno, empiezo yo, gracias, que me cede la palabra el brigadier. Bueno, yo al brigadier lo conocía de antes porque él estaba destinado en la quinta brigada cuando yo estaba haciendo el curso de piloto de combate y lo que voy a decir no es una obsecuencia, pero digamos, era un tipo que yo quería parecerme a él, era un tipo con carácter, con exigencia y bueno, ya de lo que estuvimos hablando, yo no quiero mencionarlo, pero él te comentó algo de una actitud, una acción que él hizo el 30 de mayo y que para mí es admirable. Así como lo hizo él, lo hizo José Vázquez, ¿verdad? Bueno, soy nacido en la provincia de Santa Fe, en Cañada de Gómez, no tengo familiares militares. ¿Cómo llegaste a la Fuerza Aérea? ¿Cómo llegué a la Fuerza Aérea? Siempre me gustó leer mucho y mi padre, que era empleado de comercio, no nos sobraba plata, no éramos una familia rica, pero solamente habiendo terminado el primario, sabía que el progreso pasaba por el tema educativo. Entonces me compraba libros y uno de los libros que me compró era sobre la Segunda Guerra Mundial y bueno, me lo devoraba y yo quería ser como los pilotos de la RAF o de la Fuerza Aérea Alemana y bueno, así estaba siendo secundario. ¿Te acordabas todo el tiempo de...? No, estaba enloquecido, estaba enloquecido, pero no tenía idea. Digo, en nuestros caminos muchas veces hay circunstancias que a lo mejor cuesta comprender, pero después pasa el tiempo de poner a analizarlo. Bueno, sucedió que en el colegio donde estaba haciendo secundario yo tenía un compañero cuyo hermano había hecho el mismo colegio que nosotros, pero había egresado dos años antes y había entrado a la escuela de aviación. Así que mi compañero se llamaba Rómulo Guerrini y este señor se llama Luis Guerrini. Entonces Luis fue, digamos, la senda que me llevó a entrar a la escuela de aviación. Bueno, transcurrieron cuatro años. Claro, la escuela de aviación son cuatro años, se hacen en Córdoba. Se hacen en Córdoba, está camino a Carlos Paz, son las últimas instalaciones. Y son cuatro años de cadetes. Mi promoción empezó a volar en tercer año, pero si no, anteriormente eran cuatro años puro de cadete, de infantería, digamos, nada que ver con avión. Y después se hacía el curso de aviador militar. Ok. Bueno, Ernesto, vos también tuviste previamente ese paso. Sí, claro. Sí. Ingresé a la escuela de aviación en el año 70, egresé cuatro años después, en el 73, ya con cuatro años de cadete. Y en el año 74 hice el curso de aviador militar, que es lo que, donde ya te dan la insignia de brevet de aviador militar. Y luego de ello, este, todos los que hicimos los cursos, unos eligieron ir a aviación de transporte, otros a aviación de helicóptero, y otros, en el caso mío fue, elegí, y aparte de elegir, bueno, más o menos rendí las condiciones para ir a hacer la escuela de caza, para calificarme como piloto de combate, piloto de caza. ¿Por qué los caza y no otro? ¿Por qué los caza qué? ¿Por qué los caza? ¿Por qué elegiste ir a los caza y no un avión de transporte? Me atrapa más el vuelo libre, que los aviones donde volábamos solamente el piloto, se llama aviones monoposto, un solo piloto. De pronto, la actividad, las distintas maniobras que se hacen en la escuela de caza, digamos, me atrapaba más, ¿no es cierto? Por eso, a lo mejor, por querer ser más agarrido, si bien lo que es la aviación de transporte y la aviación de helicóptero, justamente en el conflicto de Malvinas, demostraron toda la garra que tenían, y por eso hicieron muchas misiones tan importantes como la que hacíamos nosotros. Pero, de todas formas, en aquel entonces, con 23 años, elegí hacer el curso de piloto de caza que se hace en la 4ta Brigada Aérea en Mendoza. Ok, ¿y eso en qué año lo terminaste? La escuela, año 73, egresé como oficial de la Fuerza Aérea. Año 74, fin del año, egresé como aviador militar. Y en el año 75, ya como piloto de caza. Entonces, al momento de llegar el conflicto, ya tenías varias horas manejando caza. Bueno, sí, sí. Sí, porque después de hacer la escuela de caza, fui destinado a la 5ta Brigada Aérea, donde estaban los aviones A4B Skyhawk, ¿no es cierto? Y allí hice durante un año toda la habilitación para ser piloto de etapa 3 apto para el combate, como es la designación que tenemos, después de rendir todas las condiciones, durante un año, volando el A4B. Y después quedé 5 años más, 6 años estuve volando el A4B, hasta fin del 81, cuando ahí hubo un cambio de destino, como todos tenemos, y fui destinado a la 4ta Brigada Aérea, y dentro de la 4ta Brigada Aérea, a volar el avión A4C. ¿El A4C fue el avión...? Es el mismo avión que el A4B, con unas cosas más nuevas, tecnológicamente un poquito más avanzado. Y al momento del conflicto estabas manejando ese avión. Estaba volando porque justamente, fin del 81, dejé la 5ta Brigada, dejé de volar a 4B, en enero, en primeros días de febrero, empecé a volar a 4C, y en marzo, bueno, me tocó el inicio del conflicto, volando a 4C. A 4C. Y vos, Guillermo, el A4C, ¿cuándo empezaste a tener contacto? Bueno, yo terminé el curso de aviador en la Escuela de Aviación en marzo del año 80. Yo egresé en diciembre del 79. Y ahí inmediatamente fui destinado a la 4ta Brigada para hacer el curso de piloto de combate. Llegamos y a los tres días empezamos el curso. Lo terminé en diciembre del año 80. Y, digamos, después de terminado el curso, quedé seleccionado para quedarme en la 4ta Brigada para volar a 4C. Empezamos el curso, creo que en marzo, abril. Sí, hubo una pequeña demora para empezar el curso porque los escuadrones de combate desplegaban todos los meses, un mes, a Río Gallego. Entonces, creo que por febrero o marzo, a la 4C, al escuadrón, le correspondió estar un mes en Río Gallego y por eso se demoró. Yo empecé a volar el 8 de mayo del 81 y terminé el curso en diciembre del 81. Y todo esto, ustedes todavía no se conocían en ese momento. No, yo lo conocí a él en mi vuelo solo de a 4 que él estaba en Reynold y, bueno, fue a... En realidad nos conocemos porque todas las unidades siempre intercambiamos actividades, reuniones, ejercicios de guerra, ¿no es cierto? Todas ejercitaciones y siempre estamos en contacto. Desde ya no conocíamos, pero comenzamos a trabajar juntos ese año 82 en febrero cuando yo llegué a la 4ta Brigada. Ok, febrero del 82 y a los pocos meses se desata este conflicto. Ustedes desde dentro de las fuerzas, ¿lo veían como algo inminente o para nada? No, yo desde el 15 de marzo al 30 de marzo del 82 estuve 15 días en Río Gallegos. Río Gallegos después era una unidad de la Fuerza Aérea que no tenía aviones, pero que dada su posición, después del problema que tuvimos con Chile, todos los meses desplegaba un escuadrón de aviones de combate. A mí me tocó, al escuadrón A4C le tocó del 15 de marzo al 15 de abril y nos repartimos 15 días cada uno. Yo estuve del 15 de marzo al 30 de marzo y me volví a Mendoza el 30 e hicimos la actividad de adiestramiento normal, pero jamás sospeché que dos días después se iban a recuperar las Islas Malvinas. Una vez más, yo era soltero, viví en el casino, había compartido el año anterior mi cuarto con un compañero mío que tuvo un accidente y falleció, y luego viene un oficial recién llegado a la unidad ese año, yo ya llevaba dos años, que me conocía, había sido cadete subalterno mío, digamos, como en la escuela de aviación, entonces viene y me dice, yo tenía un cuarto con baño privado, unas comodidades... Ok, todo lo que quiera un soltero que está en la Fuerza Aérea en ese momento. En ese momento. Entonces me dice, ¿usted tiene algún problema de que yo vaya a vivir con ustedes? Le digo, no, pues realmente me vino muy bien, porque me sentía muy solo. Bueno, más en el cuarto recordar que al lado mío estaba mi compañero, que ya no estaba, había un momento que me afectaba. Pero este chico tenía la costumbre que programaba su equipo de radio para que sonara con el despertador y enganchaba una emisión de hora que empezaba a pasar noticias. Y el 2 de abril me desperté con la marcha de Malvinas. Y digo, ¿qué pasa Rubén? No, es la radio. Y bueno, ¿y qué hemos recuperado de las Islas Malvinas y todo lo demás? Bueno, ahí bueno, levanté, me presenté en el escuadrón, llegaban Ernesto y los oficiales que estaban casados que vivían en la ciudad y bueno, era una algarabía terrible, ¿no? ¿Vos también te enteraste por la radio, Ernesto? Sí, sí, sí. Yo en ese año estaba viviendo en la ciudad de Mendoza. Estaba y estoy casado con Elvira. Tenía dos chicos y uno en camino. Y como todas las mañanas, todos los días de trabajo, eso era un día viernes fue, 2 de abril fue viernes. Salgo 7 y media más o menos de casa para la hora de inicio de actividades. En la brigada era las 8 de la mañana. Me agarro, me preparo, una marcha al auto, radio, qué sé yo, y saliendo y yendo para la ciudad, yendo para la brigada, que está un poquito alejado de la ciudad, donde está el aeropuerto de Mendoza. Ahí empecé a escuchar, se recuperaron las Islas. Se encendió una alarma. Entonces, bueno, durante media hora de viaje hasta llegar a la unidad, escuchando todo, y empezamos a juntarnos con ellos que estaban ahí, los otros oficiales más antiguos que yo, el jefe escuadrón, y bueno, empezaron a caer órdenes, directivas, instrucciones, que esto, que aquello, las recibía el jefe escuadrón y de ahí venía a nosotros. Yo era, tenía que haberlo de primer teniente en ese momento. Y simplemente escuchaba y recibía órdenes. Y me preparaba y charlábamos. Y bueno... ¿Y cambiaba mucho el ambiente de trabajo? ¿Cambió mucho el ambiente de trabajo en ese momento? En realidad, a empezar a trabajar y a hacer planificaciones, notas y pensamientos, ya para caso real. Si bien, yo me fui de casa, y ya cuando, porque eso fue el 2 de abril, nosotros recién el 11 de abril, el escuadrón desplegó, se fue de Mendoza a Puerto San Julián. Ahí está la base aérea militar San Julián. Se creó en la ciudad de Puerto San Julián, en Santa Cruz. Para este entonces, la otra mitad del escuadrón estaban en Río Gallego, ¿no es cierto? Y también enterándose de lo mismo. Pero nosotros, en esos días del 2 al 11 de abril, cuando ya se ordenó hacer el despliegue, justamente le comentaba a mi señora, ¿qué pasó? Por supuesto, preocupada la señora, no hay problema, no va a pasar nada, tenemos que ir, porque hay que, digamos, responder y sostener la recuperación de la isla que ya había hecho la Argentina. Y por supuesto que Inglaterra no se iba a quedar cruzada, pero tampoco podemos dejarlos solos allá los que recuperaron las islas. Así que le digo, no hay problema, no pasa nada, y nos fuimos, me fui, estaba un beso a todos los chicos, qué sé yo, y despliegue. vos tenías hijos también en ese momento. Claro, tenía dos de cinco años, Franco y Laura, y había, venía una en camino, que nació el 9 de julio del 82, de nombre Sandra le pusimos, este, Sandra Soledad, ahora que reflexiona, pero no fue tampoco relacionado con Malvinas, Sandra Soledad, se llama, este, cumplí, nació el 9 de julio, que fue en unos 20 días después de que yo regresé de San Julián, de San Julián, este, y bueno, ahí se quedó mi señora, por supuesto, preocupada, este, uno de pronto, cuando surgió eso, bueno, vamos, y como, este, como piloto de casa que somos, piloto de la fuerza armada, este, uno dice, vamos, hay que, hay que recuperar, las islas son nuestras, no tenemos ninguna duda, la gente ya había desembarcado allá, ya habíamos tenido un muerto, allá en las islas, ya chino, este, caramba, este, vamos, tenemos que estar, claro, y estamos como entusiasmados, en realidad, llegó nuestro momento, para eso entramos a una fuerza armada, en particular nosotros, a la fuerza aérea, entonces, caramba, esta es la mía, este, estamos, estamos bien, estuvimos bien, estuve bien en todo momento de la guerra, ¿te sentías preparado en ese momento? Sí, 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 teníamos muy buen entrenamiento, este, no solo yo, que ya tenía en el otro avión, muy parecido, 800 horas, pero, este, toda la instrucción que fuimos dando, a compañeros de él, allá en Reynolds, en la quinta brigada, este, le estuve dando instrucción, este, siendo jefe de escuadrila, oficial instructor, entonces, lo veíamos bien preparado, y ello, incluso, con un año no más, que tuvo el curso ese de, habilitación, para ser piloto de combate, perdón, piloto etapa 3, en el avión A4C, porque piloto de combate, ya fue cuando hizo la escuela de casa, ¿verdad? Este, sabíamos que estaban en condiciones, y bueno, lo demostraron, este, sobradamente, ¿no es cierto? Claro, y, este, en ese momento, a ambos los despliegan en Puerto San Julián, a Puerto San Julián, en San Julián, ¿cuándo comenzaron las salidas de la Fuerza Aérea desde Puerto San Julián? Hubo una salida de adiestramiento, un previo comentario, la Fuerza Aérea, este, no era misión de la Fuerza Aérea el ataque a objetivos navales, no era misión de la Fuerza Aérea atacar a una flota, y bueno, y por supuesto, la segunda flota del mundo, ¿no es cierto? En toda Inglaterra, pero, justamente, para atacar a una flota, teníamos que volar sobre el mar, y el vuelo sobre el mar, es muy distinto a volar sobre el terreno, nosotros nos preparamos en todo momento, desde que subimos, por primera vez a un avión, a hacer el adiestramiento como piloto, siempre haciendo maniobras sobre el terreno, y volar sobre el terreno, donde tenés distintas elevaciones, de cerro, de montaña, de antenas, de árboles, te da una referencia, a qué altura podemos volar, mientras que volando sobre el mar, no tenés ninguna referencia, para ver si cuán alto o cuán bajo estoy, ¿verdad? Entonces, eso lo tuvimos que hacer durante el mes de abril, prepararnos para hacer ataque, que no era nuestra misión, la misión de la Fuerza Aérea, no era el ataque, pero lo tuvimos que hacer. Muy interesante este comentario, y ese mes, ¿fue suficiente para vos? Y alcanzó, por lo menos creemos que sí, me animo a decir que sí, porque durante todas las misiones, que salimos de combate, no hubo ninguno que se chocara el agua, como es el riego de volar sobre el mar, y no darse cuenta cuán bajo estamos, y de repente te chocas el agua. En todas las misiones, la gente que perdió la vida, fue en maniobra de combate, no por haber estado volando sobre el mar, y que nos faltaba distramiento. Lo hicimos durante todo el mes de abril, distintas salidas, volar bajo, porque también, vale decir, la tecnología que tenían nuestros aviones, no era equiparable, a la tecnología que tenía, la aviación naval, y la flota de mar, la aviación naval, digo, ingresa, y la flota de mar, ellos tienen un montón de instrumental, para detectarnos, para que si nosotros lo detectamos, nos evadieran, nosotros no teníamos nada de eso. Lo que se llama, que hoy sí hay, y lo tenemos en los aviones de hoy, el radar warning, que te indica si un avión, te está queriendo atacar, ¿no es cierto?, o si una pieza de artillería, te está por lanzar un misil o algo, es un instrumento, que te alerta, entonces vos, sabes que podés hacer. En este caso, nosotros no teníamos nada. No teníamos también, equipamiento, para evitar el impacto de los misiles, como se llaman, el flare, o sea, una luz incandescente, donde el misil que viene, a impartarte a vos, vos le tirás esa luz incandescente, el flare, y se va a esa luz, ¿no es cierto?, porque lo atrae el calor de esa luz, o, este, unas cintas magnéticas, metálicas, o sin, papel de aluminio, papel como metálico, donde el misil también es atraído, no teníamos nada de eso, o sea que, no teníamos forma de cómo evadir, un impacto de misil, que nos pudiera venir, ni siquiera enterarnos. Claro, pero de igual manera, tuvieron que salir, actuar, claro, me hacías una corrección, antes de entrar, de la diferencia entre las misiones, y las salidas, es importante diferenciarlas. Nosotros, este, tuvimos, como 87 salidas, en el cuadro nuestro, 87 salidas, de combate, este, y llamamos ya, la salida de combate, a partir del primero de mayo, porque las salidas, durante el mes de abril, eran más que nada, entrenamiento, hacíamos sobrevuelos, sobre las islas, como para levantar el ánimo, de toda la gente, que estaba desplegada, de las tres fuerzas, ejército, marina, y fuerza aérea, también personal, y gendarmería, había fuerzas de seguridad, también desplegadas allá, haciendo su trabajo, también, importante, este, pero eso era, más que nada, de aislamiento. Las salidas de combate, fueron a partir del primero de mayo, cuando, recibió, la gente de la isla, Puerto Argentino, el bombardeo de los vulcán, el primero de mayo, a las 4.40, entonces, ya a partir de ahí, listo, vámonos más al combate. Bueno, entonces, hubo casi un mes, en el cual fue, de preparación, preparación. Ok, Guillermo, vos participaste, me contabas, de distintas salidas, y también de algunas, misiones que, quedaron en la historia. Una de estas, fue el ataque, a un buque británico, en las islas. Sí, la primera salida, es el día, los días previos, al primero de mayo, y, la menciono, porque es un poco anecdótico, también, este, te puede dar una idea, de, de qué pasaba en ese momento. Yo creo que fue el día, 28, 29 de marzo, de abril, perdón, era un fin de semana, y despegamos con el, el que era mi jefe de escuadrilla, el primer teniente Manzotti, compañero del brigadier, a las 6 de la mañana, completamente de noche, una boca de lobo, del aeropuerto, ahí de San Julián. Bueno, nuestra misión, era ir hasta las Islas Malvinas, sin reabastecimiento, prácticamente, en altura, íbamos con, misiles, unos misiles, ya fríes, similar a, al Zaywinder B, este, teníamos que, estar en contacto, con el radar, y así como dijo el brigadier, luego hacer contacto, con los OK, el OK es un oficial, de la fuerza aérea, piloto, que guía, los aviones de fuerza aérea, cuando hacen ataque, a objetivos terrestres, es decir, en apoyo al ejército, por ejemplo, entonces, esa persona te guía, entonces, cuando salimos de esa misión, y ya estábamos, en la mitad del Atlántico, y yo empiezo a ver, todavía no amanecía, hacia el norte, hacia, Buenos Aires, a mi izquierda, dos columnas, bien notables, pero, eran como, 20 luces, una cosa así, todos puntitos, separados, y eran, dos columnas, yo digo, que raro, porque, en el sur, en la zona del canal de Magallanes, estrecho Magallanes, hay pozos petroleros, que muchas veces, si vos estás volando, incluso si está cubierto, con nubosidad, se nota todo el fuego, de lo que, de lo que queman los gases, de la, de la destilación, del petróleo, verdad, yo digo, pero, a esta altura, acá en, en el medio del océano, puede haber plataformas así, que estén tan alineadas, todas las demás, pero, la orden era silencio de radio, así que, me callé la boca, llegamos, hicimos contacto con el radar, hicimos nuestra tarea allá, ¿qué significa silencio de radio? No hablar, no hablar, durante, porque yo le podría haber dicho, a mi guía, uno, ve las luces, y eso hubiese sido, una emisión radioeléctrica, que ellos, los ingleses, podrían haber tomado, ok, este silencio de radio, se mantuvo en todas las salidas, nosotros sí, manteníamos siempre, incluso cuando íbamos a hacer, reabastecimiento, en vuelo, no se hablaba, prácticamente, este, pero la cuestión es, para terminar esta parte anecdótica, terminamos nuestra tarea, volvimos, aterrizamos, y Manzotti me dice, ¿vio lo que había ahí, al norte, de, de la ruta nuestra, cuando íbamos para las islas, otra vez más? Digo, sí, no le quería romper, el silencio de radio, digo, ¿qué era? Era la flota eso, y claro, era la flota, estaba llegando ya la flota, a la zona de operaciones, ya, creo que ese día, o el día siguiente, se, se determinó la zona de exclusión, y bueno, ya después vino el primero de mayo, y, las acciones bélicas, como, como dijo recién el brigadier, y el tema que, que me preguntás, de, de la, de la, de la fragata Arro, posible fragata Arro, todo lo demás, es una misión, en la cual participé, el día 24 de mayo, el 24 de mayo, ok, ya iban 24 días, ya había salido en otras misiones, ya había salido en otras misiones, había salido, el día 21, junto, con Manzotti, y López, el capitán del moño, creo que iba también, en otra escuadrilla, no sé si también no participó usted, en otra, en otra escuadrilla, la cuestión es que ese día, yo tuve una falla, y me volví, no, 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 pero ese día, Manzotti y López, fueron derribados, ellos siguieron en la misión, y ellos fueron derribados, yo le volví a salir el 24, como te digo, éramos tres aviones, el jefe de escuadrilla, era el primer teniente Vázquez, después caen en ataque al Invencible, yo era el número dos, y el número tres, era el teniente Bono, era de la promoción anterior a la mía, Bono, en ese momento, estaba de instructor, en la escuela de casa, pero como ya habíamos empezado a tener bajas, lo habían traído, porque él había dejado de volar, en diciembre del 81, así que hacía poquito tiempo, que había dejado de volar, lo rehabilitaron rápidamente, la cuestión es que, bueno, despegamos, fuimos al reabastecedor, todo en silencio, hicimos el reabastecimiento, seguimos, una cantidad X de minutos, a ese nivel, más o menos a 7000 metros, y luego empezamos a hacer un descenso, que se hacía, teniendo en cuenta, la cobertura de un radar, de algún barco, que ellos podían poner, hacia el oeste de las islas, para detectar la llegada, de los aviones nuestros, este, bueno, había una escuadrilla, que nos precedía, a nosotros, íbamos en completo silencio de radio, en un momento, creo que lo interceptaron, bueno, este, ellos, rompieron la, la, la formación, obviamente, los nervios, o, digamos, no era una situación, de estar muy tranquilo, porque estabas escuchando que, la cuestión, hacia donde voy, estaba bastante complicada, bueno, ¿en qué pensás en ese momento? No, no, no pensé nada, vos sabés que, aunque parezca ilógico, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, yo estaba tan abocado, a, a volar, el avión, y a, a seguirlo, a, a mi guía, que realmente ya, este, ejecutabas, ejecutabas, no, 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 no estaba pensando, si me pegan, si me tumban, qué macana, eso a lo mejor lo pensás, antes o después de salir, pero una vez que ya estás ahí, cumpliendo la misión, por lo menos en mi caso, no, 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 no estaba pensando eso, pero íbamos muy pegado, muy pegado al terreno, eh, con, el terreno con estribaciones, así que, Vázquez seguía rasante, pegado al piso, y en un momento, llegamos, bueno, al norte del, del, del comienzo, del estrecho de san carlos, y a la derecha, nosotros íbamos así, con rumbo oeste, digamos, como si hubiésemos ido a, porto argentino, y, en un momento, nos encontramos, en el estrecho de san carlos, y a la derecha, toda la flota, todo lo demás, ahí Vázquez rompe por derecha, bueno, lo seguimos, yo ya él lo pierdo, directamente, yo vi, lo primero que vi, fueron, lo, yo digo, los pompones, las explosiones de la artillería antiaérea, que son, unas pequeñas nubecitas grises, pom, 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 empieza así, y después también trasante, había de todo. Ok, y ustedes eran tres. Nosotros éramos tres. Y la flota, ¿cuántos barcos divisaste vos? ¿Cuántos viste? No sé, yo, de que tengo recuerdo, por lo menos, de haber habido seis o siete, me acuerdo perfectamente, que sobre el oeste, del estrecho, estaba el, lo que era el buque hospital, que era un buque grandísimo, pero también había, los buques grises, los buques de guerra, en el medio, y había buques, y pequeñas embarcaciones, acercándose, hacia la costa, donde ya se había hecho, el desembarco del 21, es decir, que había un movimiento todavía, no sé si estaban en pleno desembarco, yo creo que estaban afianzando, la cabeza de playa, que habían empezado a hacer el 21, ¿verdad? Bueno, no, no, vi un barco ahí, gris, que estaba relativamente cerca de la costa, y yo me fui ahí. Yo no lo vi más a Vázquez, y tampoco lo vi más a Bono. La cuestión es que yo, cuando yo salgo, veo, por el espejo retrovisor derecho, una explosión, una llamarada roja, y lo veo a Vázquez, adelante mío, un poco más abajo que yo, y teniendo, o haciendo como una estela, que yo creía que era de humo, una cosa así, y atrás mío, un poco más arriba, lo veo a Bono, y Bono perdía muchísimo, la estela era muy, era grisácea, y era muy, muy espesa. Yo pensé que era un problema de motor, que le habían pegado, porque los dos aviones que después llegamos, que volvimos, tenían impacto de artillería por todos lados. Claro, ustedes entonces no estaban buscando encontrarse con la flota británica. No, nosotros íbamos a atacar. ¿iban a atacarla? Sí, pues ya había, ya el desembarco de ellos empezó el 21 de mayo. ¿Y pudieron atacarla? Correcto, sí, sí, este, lo que vos mencionás de la fragata Arrow, yo no sé si era la fragata Arrow, porque no me acuerdo, ni alguna marca distintiva, lo que se atribuye, tanto los ingleses, como alguna fuente que hayan investigado de parte argentina, buscando coincidencia, dicen que puede ser la fragata Arrow. Yo sé que la fragata esa fue atacada varias veces, no solamente el día 24 de mayo. La cuestión es que, digamos, para terminar este relato, salimos, y Vázquez ve la pérdida que teníamos de combustible, le pregunta a Bono si tenía algún problema, y nos dice, no, quédense tranquilos, que eso es pérdida de combustible, vamos para el reabastecedor, vamos subiendo para el reabastecedor. Bono le dice, yo no tengo ningún problema, todos los instrumentos de motor normales, no subamos, porque las PAC nos van a estar esperando sobre la isla Gran Malvina, y ahí nos van a interceptar. Sigamos rasando un poco más. ¿A cuántos metros del piso estaban ahí? No, ahí, la primer parte seguimos por el canal, y después empezamos a poner rumbo hacia el oeste, pegado al piso en la isla. Ok. Y aparte, como dijo el brigadier, volar rasante sobre la tierra, nosotros tenemos experiencia, no, en el mar, la sensación, la perspectiva que te da, es, que vos estás, pensás que estás cerca, pero en realidad, estás quedando alto. Entonces, bueno, los aviones tenían algún instrumento que, nuestro avión, un radioaltímetro, que medía la distancia, o la altura que había entre el avión y el agua. Y eso nos permitía, volar tal vez más bajo, porque no tenés referencia, como dijo el brigadier, ¿verdad? La cuestión es que, bueno, más o menos, a la mitad de la isla empezamos a subir, y cuando estábamos más o menos a 5.000 metros, Vázquez, yo lo tenía adelante, arriba, a la izquierda, y a Bono lo tenía abajo, atrás, a la izquierda. Yo estaba a la derecha de los dos, y veo que el avión de Bono coloca un viraje hacia la izquierda, una espiral descendente, y termina luego impactando en el mar. Obviamente, cuando vi que empezó a ir para abajo, ahí rompí silencio de radio, le dije a Vázquez que, le dije a Bono, le decíamos turco, le digo, el turco se está yendo para abajo, turco eyectate, turco eyectate, no hubo respuesta. Yo lo que recuerdo es, el impacto en el mar, del avión, este, Vázquez pasó inmediatamente las coordenadas de la posición, nosotros teníamos un equipo de navegación llamado Omega, similar a lo que hoy tenés el GPS, este, se lo pasó al 630 para que lanzara el tema de búsqueda y salvamento, porque a lo mejor también pensábamos que él se podría haber eyectado, pero no, bueno, yo muchos años después me encontré así con pilotos de búsqueda y rescate, el Comodoro Longar, este, creo que también estaba el Comodoro, Comodoro Mayor Vergara, que eran pilotos de helicóptero, que estaban haciendo búsqueda y rescate, y fueron a buscarlo a esa zona, de esto me enteré por ellos, por el relato de ellos, que fueron a buscarlo y no encontraron nada, realmente. ¿Y por qué crees que cayó? ¿Perdió el conocimiento? Yo creo, como te dije, los aviones tenían impacto de artillería y de fusiles, de subfusiles, de lo que sea, este, yo lo que creo, como él, después del ataque, respondió, el avión no tenía ningún problema, hicimos, más de tres minutos, hasta que comenzamos el ascenso, todo lo demás, llegamos a 5000 metros subiendo, y él seguía piloteando el avión, y por la actitud que toma el avión, es decir, da la impresión como que quedó el avión sin control, yo calculo que puede haber tenido a lo mejor un impacto de un arma pequeña, que se fue desangrando, perdió el conocimiento y perdió el control del avión, eso es muy posible, yo después de la misión, después de la misión, pero en la misión no me daba cuenta, los aviones tienen un instrumento que se llama jetómetro, que mide la cantidad de G que uno coloca, y yo me acuerdo que tenía 2G negativa, que para ponerle 2G negativa, claro, cuando vi ese instrumento, una vez que ya habíamos llegado allá y todo lo demás, no sé si 6 o 7G positiva, había pasado de G al avión, pero bastante feo. ¿Querés explicar qué es el G brevemente? Perdón, la G son las aceleraciones de la gravedad, nosotros estamos sujetos a la gravedad que tiene el planeta Tierra, ¿verdad? Una G es un valor con el cual un objeto cae hacia la Tierra, ¿verdad? 7G son 7 veces más, ¿verdad? Claro. Te pones una presión tremenda. Por supuesto, sí, por eso los pilotos de combate llevan un equipo anti-G, que lo que hace es evitar que tu sangre no se vaya del cerebro, no pierdas la visión, etcétera, etcétera, que puedas soportar esas aceleraciones, ¿verdad? Hasta 3G, 4G, a lo mejor sin equipo lo podés aguantar, pero ya con más se hace difícil. Y recuerdo que nosotros llevábamos algunas cartas de navegaciones, un mapa, y en la cabina volaba todo. Cuando íbamos rasantes llegando a la isla, Vázquez seguía las ondulaciones del terreno, y claro, yo le formaba, yo tenía que estar arriba de él, y movía la palanca lo que fuera necesario. Así que, bueno, eso fue más o menos... Una experiencia verdaderamente... La experiencia más grande, la experiencia fue el liderazgo que me dejó Vázquez, y que después termina cuando él se ofrece voluntario para hacer la misión del Invencible, junto con el Brigadier. Bueno, ahora vamos a hablar de esto. Ellos tenían familia, y se ofrecieron voluntarios, a una misión que sabían, en la cual perdimos el 50% de las tripulantes. Justamente, vamos a pasar a hablar de eso. ¿En qué momento, me imagino, distintas salidas, a lo largo de todo el conflicto, pero hay una, en la cual, ¿cómo es? ¿Avisan que hay la posibilidad de atacar un portaaviones? Sí, hasta ese momento veníamos designando, se designaban, no veníamos, porque yo era el primer teniente, o sea que no daba ninguna orden, cumplía nomás, pero se designaban las tripulaciones, de acuerdo a la actividad que había hecho el día anterior. Por empezar, la actividad nuestra, o sea, yo estaba listo, se puede llamar como de turno, para llegar a salir, si ordenaban una misión, desde el mediodía, de un día, hasta el mediodía del otro día, excepto la noche, justamente, como nuestro material, no era apto, para hacer ataque nocturno, porque no teníamos, los instrumentos necesarios, para eso, este, era del mediodía, hasta que oscurecía, nos íbamos a la ciudad, volvíamos temprano, a la otra mañana, hasta el mediodía, bueno, y en esos días, había designado, quién le podía llegar a tocar a volar, al otro día, cambiábamos, pero en particular, para el 29 de mayo, que fue la oportunidad, 27, 26, por ahí, de mayo, toda esa semana, previa al 29, en el radar, de Puerto Argentino, radar de la Fuerza Aérea, que estaba en las islas, empezó a observar, una posible ubicación, de uno de los dos portaaviones, que había, en el conflicto, el Hermes, y el Invencible, los únicos dos, portaaviones, y con el radar, la detección radar, que detecta el avión en vuelo, a partir de una determinada altura, observó que aparecían los aviones, los Harrier, que, le llamamos PAC, pero eso, esa PAC, Patrulla Aérea de Combate, la constituida por dos aviones, dos Harrier, que venían, sobrevolaban la isla, hacían ataques, la misión que le ordenaran, observaban que esos aviones, aparecían de un sector, ubicado al este, de las islas, de Puerto Argentino, ¿no es cierto?, a unas 200 kilómetros, 180, 200 kilómetros, aparecían en la pantalla de radar, del radar de Fuerza Aérea, volaban, media hora, el tiempo que le daba el combustible, y regresaban a ese mismo lugar, entonces, era la observación, que les permitió, afirmar que, ahí, en ese lugar, unas, 100 millas, 180 kilómetros, 200 kilómetros al este, ahí tiene que haber, un portaaviones, de donde despegaban, y salían los aviones, enemigos, entonces, de ahí, le pasan la posición, al comando de la Fuerza Aérea Sur, que estaba ubicado, ese comando, comandado, liderado, en aquel entonces, era el brigadier Crespo, después fue brigadier general, jefe de la Fuerza Aérea, ya fallecido, el brigadier Crespo, con su equipo de trabajo, determinó, de que, ordenar, una misión de, atacar, a esa pista, a ese portaaviones, bueno, así se ordenó, analizaron, y determinaron, que los aviones, que podíamos hacerlo, podían ser, el A4B, o el A4C, que volábamos, porque, porque tienen, la capacidad de hacer, reabastecimiento de combustible, durante el vuelo, y por lo tanto, alargar, prolongar, significativamente, el alcance, de los aviones, la autonomía, claro, este, los A4Q, de la Armada, y los Super E, de la Armada, también, tienen la posibilidad, de cargar combustible, en vuelo, pero, dentro de la fuerza aérea, se determinó, el A4C, porque, una de las pequeñas diferencias, que hay con el B, A4B, es, la disponibilidad, de oxígeno, para el piloto, volábamos siempre, con máscaras de oxígeno, que, en el A4B, de manual, son 5 horas, en el A4C, son 10 horas, y digo de manual, porque, en el momento de volar, primero, ya ha pasado, muchos años, del avión en uso, de gasto natural, del equipamiento, y también, la adrenalina, que uno tiene, que de repente, consume mucho más, oxígeno, respirando así, agitada, que si va, en un vuelo normal, de traslado, entonces, bueno, que vayan los A4C, y de ahí, bueno, le ordenaron al jefe de escuadrón, que, dispusiera una escuadrilla, de 4 aviones, con uno de reserva, un quinto avión de reserva, para hacer esa millón, y bueno, nos reunió, a los oficiales más, más antiguos, de mayor experiencia, digamos, que ya veníamos volando, hace tiempo, el avión, para que, bueno, que se pudiera, que, quien se podía ofrecer, para cumplir esa misión, debido al riesgo, que, si bien, para mí, todas las misiones, que salíamos, era un tiroteo ahí, en San Carlos, cuanta diferencia, podría haber, pero bueno, cierto, el portaaviones, siempre está, más defendido, con sus fragatas, de que hacen defensa, con distintos tipos, de artillería, y misilístico, defensa misilística, también, pero bueno, este, al portaaviones, quien podía ser, y bueno, con el primer teniente, Vázquez, y yo, nos, nos ofrecimos, querer cumplir, la misión esa. Es increíble, esa voluntad, sabiendo que te esperaba, gente en casa. Bueno, sí, en realidad, la gente en casa, nos estaba esperando, desde el día que desplegamos, el 11 de abril, a partir del primero de mayo, con más razón, cuando ya, empezamos las misiones, reales de combate, nos comunicábamos, todos los días, con la familia, todos los días hablábamos, con mi señora, cada uno, hablaba con su familiar, este, cada noche, y entonces, bueno, por supuesto, que estaban preocupados, ¿verdad? Pero, en cierta forma, a lo mejor, este, me auto, cuestiono, que pude haber sido, un poquito egoísta, porque, no me acordaba mucho, de la familia, en el momento, de estar volando, de estar activo, este, entonces, cuando, nos tocó, realmente, cumplir con nuestra, promesa, defender la patria, hasta el perder la vida, dije esta, como dije anteriormente, quiero hacerlo, me siento bien hacerlo, a pesar del riesgo, ¿sí? Sabía que íbamos al combate, sabíamos a lo que nos exponíamos, sabía que tenía una familia, este, desde chico, ya cuando me puse de novio, con mi señora, y bueno, ahora mi señora, este, lo tuve, claro, lo tuvo claro mi señora, también, este, para qué estaba yo en la fuerza, y cuáles eran los riesgos, aún en tiempos de paz, ¿eh? La actividad de combate, de adiestramiento de combate, también, hemos tenido, muchos fallecidos, por accidentes, este, durante el adiestramiento, o sea que, mi señora, ya estaba, con un conocimiento cual era, por supuesto que ahora, era, durante la guerra, era mayor el riesgo, pero bueno, así fue que lo, lo decidí, y en cada una de las misiones, a la noche hablábamos, sí, sí, hoy estuvo bueno, que se iba a salir, le he contado como, claro, y ya te digo, de pronto puede ser, haber sido un poquito egoísta, por mi pasión, por la visión de casa. Y la misión, al ataque al portaviones, sale por el sur, ¿por qué sale por el sur? Bueno, porque la ubicación, de ese buque, de esa pista, de ese portaaviones, representaba hacer, un giro muy amplio, por eso el reabastecimiento, en vuelo, era muy necesario, que se hacía, con dos aviones, Hércules, KC 130, están los Hércules, de 630, que dicen, que para transporte, personal, carga, lo que sea, y el KC, lleva un gran tanque, de combustible, en su interior, para pasarnos combustible, a los aviones, de casa. Estos aviones, los cuales, ustedes, no tenían, por el silencio de radio, no se comunicaban con ellos, los tenían que ver. En ninguna de las misiones, nunca nos comunicamos, hasta ya el momento, de haber hecho el ataque. ¿Y cómo los encontraba? O sea, ¿estaba preacordado? Porque teníamos un instrumento, que ya es obsoleto, ya no existe, creo, un navegador Omega, donde le poníamos las coordenadas, geográficas, donde iba a estar, ese avión, en ese punto, como también, las coordenadas, de donde iba a estar, el portaaviones, las coordenadas, donde iba a estar la bahía, donde íbamos a atacar, los buques. Pero todo eso, lo programaban ustedes, no es que se los daba, el navegador. No, no, nos sacábamos, nos daban la posición, ¿no es cierto? La posición, del portaaviones, en realidad, fue un punto medio, de donde el radar observaba, y de ahí sale, entonces sacaron un punto medio. Entonces, se puso esas coordenadas, íbamos a ese lugar. El tema, que este ataque al portaaviones, era necesario hacerlo, también, con los aviones superatendar, que son aviones de la Armada Argentina, de la Avicación Naval, que están, fueron fabricados en Francia, para ese objetivo, para hacer ataques, a mar abierto, a buques. ¿Por qué? Porque tiene un radar, además de tener, un misil, Exocet, fabricado para eso, fabricado junto con el avión, el avión es, avión superatendar, más Exocet. Para ese momento, la Avicación Naval, para el 2 de abril, había recibido, cinco aviones, que estaba recién nuevo, recién comprado, hasta con un poquito, de falta de experiencia, estaban recién, habían hecho su adaptación, en Francia, pero ya, la completaban acá, en Argentina, habían recibido, cinco aviones, y cinco misiles, cuando, se hizo la recuperación, de las islas, el 2 de abril, Francia, suspendió la entrega, de tanto de los aviones, como de los misiles, o sea, que nos agarró, el 2 de abril, en la aviación naval, con cinco superatendar, y cinco Exocet, ya habían lanzado, cuatro, quedaba uno solo, por eso es que, el avión principal, para cumplir esta misión, era el superatendar, pero tenía solo un misil, si bien volaron dos aviones, porque el segundo avión, sin armamento, sin misil, servía para, hacer la detección, electrónica, del buque, que íbamos a atacar, pero como había, un solo misil, es que la fuerza aérea, dispuso que fueran, los aviones, de la fuerza aérea, para tirar sus bombas, bombas, que son pensadas, para atacar el terreno, ustedes no iban con misiles, iban con bombas, con bombas y cañones, de 20 milímetros, cañones, tirábamos cañones, bombas por gravedad, claro, la tirábamos, justamente, lo teníamos que hacer, justamente como comenté, al principio, no teníamos, la preparación, ni el sistema de armas, para hacer ese tipo de ataque, lo teníamos, para sacar una pista, en el terreno, para atacar un búnker, una posición importante, sobre el terreno, donde pasábamos arriba, o podíamos atacar, también en picada, pero acá, era cuestión de pasar rasante, para que no nos detectaran, los radares de defensa, y poder llegar rápido, al buque, pero la teníamos que pasar, por arriba del buque, no había otra forma, este misil, se tira, en este caso, del portaaviones, lo tiraron a, 40 kilómetros, y, sin tenerlo a la vista, realmente el avión, si no lo detectaban, electrónicamente, ok, y cuando se lanza el exocet, ustedes, con los cuatro, seguimos nosotros, detrás del exocet, en principio, el exocet, del misil, este, dejaba una estela de humo blanco, que era cuestión de seguirla, pero de todas formas, el oficial que lanzó el misil, del aviación naval, del superetendar, este, nos dijo, 20 millas, son unos 36 kilómetros, 20 millas adelante, en la proa, o sea, era cuestión de mantener el rumbo, y volar, 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 hasta que lo empezamos a ver, a baja altura, y en silencio de radio, baja altura, de unos, 30 metros, hacia abajo, después, hemos observado, con distintos detalles, que, ya te comento, este, estaban volando, entre 15 y 20 metros de altura, a unos 900 kilómetros por hora, porque a partir de que se largó, ya la aproximación final, íbamos a 750, 800, cuando se lanza el misil, potencia pleno, lo más que dé los aviones, y llegábamos cerca de los 900 kilómetros, ¿cuánto tiempo, estuvieron hasta encontrarse con el portaaviones? Desde que se lanzó el misil, estuvimos una hora, un minuto 10, un minuto 15, el misil llega antes, ¿no es cierto? Nosotros habremos llegado 50 segundos, después del misil, el impacto del misil, porque, los del portaaviones, activan la defensa, a partir que fue lanzado el misil, que ahí se dan cuenta, que es lo que te decía al principio, nosotros no tenemos un instrumental, que nos diga en mi cabina, cuando me están lanzando algún armamento, ellos sí lo tenían, o sea, cuando lanzaron el misil, ahí se dieron cuenta, que lo estábamos atacando, ¿verdad? Desplegan toda su artillería misilística, y artillería de tubo, de defensa, activan todo eso, entonces, ahí nosotros seguíamos, y teníamos que pasar arriba, como en todas las misiones, que estuvo relatando Guillermo, había que pasar, no teníamos otra forma, no es un armamento, que vuela solo, y se va, y vos te volvés, el Superetendar, tiene esa facilidad, esa posibilidad, de lanzar el misil, sin llegar a verlo directamente, simplemente, porque lo detectó, electrónicamente, lanza el misil, y se vuelve, y nosotros seguimos, los cuatro aviones, estaban Vázquez, y Castillo a mi izquierda, acá estaba yo, y el comodoro Gerardo Guillermo Isaac, a mi derecha, Isaac, es compañero de Guillermo, también con la misma experiencia, habían hecho la habilitación, en el A4C, en el mismo periodo, o sea, también, un hombre, de aquel momento, un joven, de 23 años, cumpliendo las misiones, que se le ordenaban, así fue entonces, que bueno, lanzaron el misil, seguimos los cuatro aviones, y de pronto, empezamos a ver, una columna de humo, que se desprendía, de un buque grande, allá adelante, en el horizonte, evidentemente, el misil había impactado, y estaba provocando, ese humo, ese incendio, ese daño, viendo el misil, el buque ya, y la columna de humo, ahí teníamos que ir, fuera lo que fuera, era un buque grande, después se fue agrandando, cada vez más, este, lo veo acá, a Vázquez, compañero mío, de promoción, amigo, compadre, este, con mi señora, somos, padrino de su hijo menor, que nació el 11 de marzo, de ese año, del 82, eh, veo que el avión de Vázquez, de pronto, se le vuela un pedazo de chapa, del lado izquierdo, del avión, una gran chapa, que en medio lo quedó mirando, porque me tenía que ir acomodando, para pasar sobre el buque, sin chocarnos, y había que pasar en forma simultánea, todo, cosa que si uno se retrasaba, por ahí lo podían derribar, había que lograr la sorpresa, y pasar todo junto, así me iba acomodando, lo veo, que se le vuelve un, me quedo mirando, y ahí nomás se le voló la cola del avión, y el avión empieza a tomar esta inclinación, hasta que se me va quedando atrás, porque se fue desarmando, perdiendo la velocidad, mi avión estaba bien, y ahí lo veo, con esta posición, ya muy bajo, 20 metros sobre el agua, y ya tuve que volver, porque se me quedó atrás el avión, de Vázquez, y ahí bueno, derribado Vázquez, mi vista al frente enseguida, ahí empezamos ya cerca a ver, empezamos a ver, los humitos de la artillería antiaérea, de tubo, que van lanzando, porque lanzan municiones, que recorren un cierta distancia, y explotan solas, si no impacta con nada, explotan solas, lo hemos visto muchas veces, en la película, de la guerra, la segunda guerra, se ven los humitos, eso es real, lo hemos visto todo, y para mí, eran todos misiles, que me tiraban, que se yo, trataba de esquivarlo, pero no esquivaba nada, era cuestión de seguir, cada vez más bajito, más bajito, porque era la defensa, que teníamos, para volar bajo, y ya, con la vista ahí, ya se me acercó mucho, al portaaviones, era un portaaviones, evidentemente, quiero tirar cañones, se me trabaron los cañones, y bueno, ahí nomás me dispuse, tuve que levantar un poco el avión, porque si no, si lanzaba la bomba, la bomba iba a pegar corta, diciendo antes de, el portaaviones, en el agua, levanté un poquito el avión, lancé la bomba, estoy seguro, de que la puntería, el instrumento, que me indica, donde van a pegar la bomba, estaba bien posicionado, sobre el portaaviones, lanzo las bombas, y nuevamente, tengo que volver a saltar, porque, me chocaba el portaaviones, me lo chocaba, hay una bocha blanca, acá a la izquierda, que es, el radome, para el lanzamiento, de los misiles SIDAR, que tiene el portaaviones invencible, no tiene misiles SIDAR, el Hermes, por eso después del aterrizaje, identifico el nombre, esa bocha blanca, le pasé muy grande, acá no me la choqué de casualidad, salté el avión y me fui, hago la maniobra, empiezo a llamar a los numerales, nosotros los numerales, el guía, el jefe de escuadrilla, Vázquez, sería el numeral 1, el numeral 2, era Castillo, el numeral 3 yo, y el numeral 4, Isaac, empiezo a llamarlos por la radio, y nadie me contesta, vuelvo solo, maniobra evasiva, que se yo, y pongo rumbo, bien viraje cerrado, de un rumbo norte, tenía que salir acá, virar como 120, 130 grados hacia la izquierda, para lo cual, hago un viraje muy cerrado, siempre pegado al agua, verdad, y ahí trato de mirar, a ver si veía algo del portaaviones, antes del ataque, se veía la columna de humo negro, después del ataque, ya pude ver, cuando hago ese viraje, toda una nube de humo gris, ya una nube, no solamente una columna, por eso digo, las bombas, pegaron y explotaron, a todo esto, lo que comenta, el comodoro Isaac, Gerardo, él también, lo vio derribado, a Vázquez, que ya lo vio impactar, él venía más a la derecha, un poquito más atrás, ya, lo vio pegar en el agua, y en el momento, que iba a lanzar Isaac, sus bombas, y sus cañones, él pudo tirar los 200 proyectiles, que tenía de 20 milímetros, que lo tirás, así al bulto nomás, como para molestar, a los artilleros, que te están tirando a vos, le tiró, y después lanzó las bombas, pero instante antes de lanzar la bomba, el avión de Castillo, que estaba acá, a unos 5 metros, digamos, se desintegra, en forma instantánea, evidentemente, a Castillo, le tiene que haber pegado, la artillería antiaérea, la que veíamos explotar, acá adelante, le explota, se infla así el avión, ¿no es cierto?, en forma instantánea, ni se enteró, más que se vio venir el impacto, en el agua, Castillo fue instantáneo, como lo comenta Isaac, y este, bueno, lanzó su bomba, y ya tuvo que pasar, por todo el lateral derecho, porque no alcanzaba a levantar, como veníamos bajo, por el costado derecho, pasó, hizo maniobras evasivas, y puso rumbo, a la vez que llamaba, el 4 saliendo, alguno más salió, y no contestaba nadie, no contestaba nadie, también asumió que, que no, volvía solo, pero bueno, en esa ruta de escape, que los dos teníamos el mismo caminito a seguir, ayudados por el navegador Omega, que nos decía, por dónde teníamos que ir a cada lado, es que de repente, ve un avión allá adelante, yo también en un momento, mirando por los espejos, que tenemos retrovisor en la cabina, a ver si alguien te venía a atacar o algo, veo un avión atrás, mío a la derecha, que no sé por qué, pero dije, es Isaac, porque venía siempre a mi derecha, mi cabeza dijo, viene el 4, Isaac, bueno, aflojé un poquito la potencia, no mucho, porque había que escapar rápido, él también me alcanzó, y ahí, bueno, le hago el ok, a ver si estaba todo bien, porque no podíamos hablar, todavía, no porque no quisiéramos, no podíamos hablar, porque hasta el momento de lanzamiento del misil, nadie habló nada, ni con el Hércules, ni con los superétendars, ni entre nosotros, silencio de radio, le hago la señal, si estaba bien, él me contesta bien, y resulta que él observó que mi manga era de color naranja, que es el traje anti-exposición, por si caíamos al agua, para durar 5 minutos más, con el agua fría del sur, y yo también le vi la manga naranja, que resulta que los dos teníamos el mismo equipo color naranja, y los otros dos pilotos, Vázquez y Castillo, tenían otro tipo de color en su traje anti-exposición, entonces ahí Isaac siempre dice, ahí me di cuenta, más que, bueno, vuelvo con Ureta, se dio cuenta quién, quién había sido arribado, Vázquez y Castillo, primer teniente José Daniel Vázquez, capitán post-mortem, primer teniente Omar Jesús Castillo, capitán post-mortem, así hicimos el tramo de regreso, siempre arrasante, unos 200 kilómetros también, tomamos altura, y nos dirigimos a hacer el tercer reabastecimiento en vuelo, porque, cosa de poder llegar con buen combustible al aterrizaje, volar más bajo, porque el avión más bajo consume más combustible que estando en altura, la meteorología estaba mala, había que hacer una entrada por instrumento, estábamos nerviosos, tenía el numeral formado, que también estaba con su situación de estrés, así que le pedí combustible al del Hércules, para despedir por abajo, debajo de capa nube, y llegar como visual al aterrizaje. A todo esto durante el reabastecimiento, uno de los pilotos de los 12-130 que estaban ahí, me pide el informe preliminar al vuelo que se llama, y ahí le puedo confirmar que habíamos atacado un portaaviones, que el misil había impactado, que habían derribado al numeral 1 y 2 de la escuadrilla, sonda, el indicativo, tenemos siempre la escuadrilla, cuando salís un indicativo, no vas como vas, que como breta, es sonda, el sonda 1 y 2 habían sido derribados, y bueno, y que volvíamos el sonda 3 y 4. Así aterrizamos, después del aterrizaje, nos llevan a una sala, en donde nos muestran los perfiles de los distintos aviones, tanto Isaac como yo, estábamos bien separados, cosa de no escuchar lo que dice el otro, que no copiarte, digamos, y como siempre dicen los que nos escuchaban, los que nos interrogaban, es que los dos exactamente lo mismo, vimos, declaramos lo mismo, y al portaaviones, ya sí pude confirmar que el nombre del portaaviones es Invencible, justamente por esa bocha blanca, que el Hermes no tiene, además de la superestructura del Hermes, mucho más chiquita, que sobresale de la pista, el portaaviones, si ven la foto, es mucho más amplia, no sé cómo es el diseño de cada uno, entonces así podemos confirmar que el 30 de mayo, a las 14, 14, 15, el portaaviones Invencible fue alcanzado, impactado por misiles Exocet, el último que había, 6 bombas de 250 kilos, cañones de 20 milímetros, y con eso, es una situación que Inglaterra siempre va a negar, porque, después está aceptar que, una fuerza aérea, no preparada para el ataque, a una flota, digamos, le pudimos llegar, y llegamos porque logramos la sorpresa, haciendo un gran rodeo, aproximándonos a ese punto, donde está el portaaviones, desde el sudeste, medio como desde la retaguardia, lugar que por ahí no previeron, y no tenían, todo el círculo defensivo, del portaaviones, lo han tenido, más hacia el oeste, hacia el lado de las islas. Es increíble esta historia, que para ustedes, son anécdotas, y para el resto del país, es historia, es historia de lo que fue el conflicto, les agradezco mucho, por haber venido a Neura, a comentar esto, porque es, si, quiero, digamos, por último, no, porque, sería un pecado para mí, no comentarlo, que toda la actividad que realizamos, los pilotos, de combate, de transporte, de helicóptero, es porque trabajamos, la fuerza aérea, el concepto de empleo de la fuerza aérea, es por sistema de armas, ¿qué implica eso? Es un sistema en donde, están los aviones, están los pilotos, pero también, tan importante como los pilotos, están los mecánicos, todo el personal que te arregla el avión, que lo emparcha, que lo repara, veníamos con los aviones dañados, a cualquier hora de la noche, están también, todo el personal, que hacía la seguridad de las bases, porque las bases, podíamos haber sido, objeto de algún golpe comando, entonces, estaban durante toda la noche, los soldados, suboficiales, oficiales, haciendo la seguridad, la custodia de nuestros aviones, y también la custodia, de donde nosotros dormíamos, ¿verdad? Nosotros dormíamos, muy bien cómodos, que se yo, calentitos, durante la noche, para estar en condiciones, al día siguiente, mientras que los mecánicos, los suboficiales, oficiales, que lo que se llama, es el personal de mantenimiento, y el personal logístico, estaba en la base, las 24 horas prácticamente, comiendo en la base, como se podía, con frío, con lo que sea, en carpas, dormían, sí, en cierto lugar, en la ciudad, pero había otros, que se quedaban a trabajar, toda la noche, por eso, no puedo dejar mencionar, lo importante, que es, la participación, del personal técnico, y logístico, en las bases, de la fuerza aérea, la fuerza aérea, funciona, no porque, yo largue la bomba, y pegué, para que yo, largara la bomba, y pegar, tuve mi entrenamiento previo, para que el avión volara, está toda esa cadena de gente, que nos prepara la comida, se preocupa, cómo voy a dormir, cómo voy a estar al otro día, me arregla el avión, hace las guardias, hay un sinfín de actividades, es por eso, la fuerza aérea opera, no por el piloto, ni por el avión, es por todo el sistema de armas, que es un complejo de personas, que se rompieron todo, tuvieron su frío, tuvieron sus daños, sus golpes, sus heridas, trabajando con el frío, a la noche, yo te digo, le saco el sombrero, a toda esa gente, que permite que el avión vuele, permite que el avión, sin ellos, el avión no vuela, bueno, te agradezco mucho, la verdad que fue, es una anécdota que a mí me moviliza, imagino que a la gente, que nos está escuchando también, verdaderamente increíble, lo que para vos es una anécdota, te repito, para el resto es historia, es lo que pasa en nuestro país, lo que ha pasado, así que te agradezco mucho, por haber estado aquí. Es una historia que no, no la debemos olvidar realmente, porque hubieron 649, pero en particular, 55 de la fuerza aérea, que se dieron todo, todo lo que tenían lo dieron, su vida, la dieron, y bueno, las islas hoy, no la tenemos, es propiedad, es soberanía argentina, pero están otros ocupantes, están otros inquilinos, que no quieren pagar el alquiler. Te agradezco mucho, Brigadier. Guillermo, igualmente te agradezco, todo lo que contaste, es muy importante, la verdad, imagino imágenes shockeantes, te la seguís acordando hoy, te la vas a acordar toda tu vida. Así es. Verdaderamente, muchas gracias. El agradecido soy yo. Vamos a una tanda de dos minutos, y estamos de vuelta, en este especial de Malvinas. Estamos nuevamente en Neura, en este especial de Malvinas, este 2 de abril, y recién estábamos junto con Ernesto y Guillermo, dos pilotos de caza de la Fuerza Aérea durante el conflicto, y ahora estamos junto con el coronel Carlos Daniel Esteban. Bienvenido, Carlos, al piso de Neura. Gracias, buena noche, muchísimas gracias por la invitación. Verdaderamente, es un gusto tenerte acá, sabiendo que, además del conflicto haberse llevado a cabo en el agua, en el aire, también se hizo en la tierra, y vos estuviste en las islas, estuviste dirigiendo una compañía dentro de las islas, y tuviste combates dentro de la isla con el enemigo. Te quería empezar consultando sobre el conflicto de Malvinas. Vos sabés que me pareció muy interesante que vos estudiaste una carrera previa al conflicto. Entonces me gustaría saber cómo llegaste al ejército después de estudiar ciencia política y relaciones internacionales, ¿y qué entendías vos de lo que era Malvinas, con ese perfil ya profesional, del estudio de las relaciones internacionales? Sí, fue un poquito al revés, yo me recibí primero en el Colegio Militar de la Nación, como subveniente, hice el viaje con la Fragata Libertad, y ahí pude ver que todos los ejércitos del mundo, y las marinas especialmente que habíamos visitado, tenían a sus oficiales estudiando en las universidades, para darle una visión más amplia, holística de la geopolítica, de la historia, de la sociología, etcétera. Entonces, ahí se me generó la ilusión, si podía tener tiempo, con mi trabajo, de estudiar en una universidad, y me apasionaba el tema de política, relaciones internacionales, etcétera. Entonces, en Córdoba, lo que hice fue inscribirme en la Católica, y en cinco años me pude recibir de licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Así que, fue al revés, y cuando llego a Malvinas, por supuesto que todo lo que había aprendido en la universidad, que es una universidad, bueno, obviamente la conocen, ¿no es cierto?, un estilo nacionalista, y con los sacerdotes manejando esas cosas, le dieron mucha importancia a Malvinas, y le daban importancia los profesores de Derecho Internacional, a lo que en ese momento se llamaba el Derecho Internacional de Guerra, que después fue mutando, y se llamó Derecho Internacional de los Conflictos Armados, o Derecho Internacional Humanitario, cambiaba el nombre, pero la esencia era la misma, es decir, ¿qué se hace en la guerra con los combatientes?, ¿qué se hace en la guerra cuando tenés un enemigo en detención?, ¿qué se hace en la guerra en el combate?, por ejemplo, ¿se le puede tirar a paracaidistas que tienen el velamen desplegado?, ¿qué pasa cuando un piloto cae al agua?, todas cosas que nos pasaron en las operaciones después, ¿no?, y bueno, y ahí, con un excelente profesor que teníamos, eso es, yo llegué a la guerra con una formación diferente al resto, por haber cruzado esta materia que se llamaba Derecho Internacional de Guerra. Muy interesante esto, y vos, al momento de estar en el ejército, de tener esa preparación, sentías que conocías mejor cuál era tu tarea. Sí, no, mi tarea, yo la hacía como el resto de los oficiales, que eran tan buenos como podía haber sido yo, yo lo que tenía era una visión diferente, más amplia, que es la que obtenés obligadamente la universidad, si no la tenés, no pasás ninguna de las materias, o sea, no un enfoque solamente militar o específico o técnico de cada problema, sino una visión más holística, que te sirve para hacer buenos diagnósticos, para interpretar las situaciones, y después, bueno, tenés que resolver mitraltamente el problema que tengas, ¿no? Y vos, entonces, cuando al Schaber, ya tenías algunos años como oficial del ejército, al momento de desencadenarse, o realizarse la operación Rosario, de la invasión de las islas. Sí, claro, yo me recibí con 19 años, y en el momento del conflicto tenía 28. Al momento del conflicto tenías 28. Y, vos, fuiste parte del desembarco de las islas, llegaste ese 2 de abril a las islas, o llegaste algunos días después. Sí, claro, no, no, debiéramos haber llegado el 1, lo que pasa es que hubo una tormenta muy fuerte, en particular, el helicóptero que, con el cual yo tenía que hacer el desembarco, empezó a golpear dentro del hangar, se cortaron las slingas, y empezó a golpear dentro del hangar del, del Irizar, entonces tuvimos que hacer otro, pero se demoró todo un día, entonces el desembarco fue el día, el día 2. Mi compañía, que la había seleccionado el jefe de regimiento, el teniente con ese en el IN, fue la única compañía de ejército que desembarcó con la infantería de marina, o sea, nosotros complementamos a la infantería de marina, en lo que se había llamado Operación Azul, y después pasó a llamarse Operación Rosario, así que sí, participamos del desembarco, sin duda. Y en ese momento, al desembarcar, este, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron recibidos por, este, la administración, este, colonial en Malvinas? ¿Cómo fueron recibidos por la población? Bueno, nosotros esperábamos, primero, el contramirante Busser, dio una arenga antes que desembarquemos, que fue muy clara, muy clara, cumplan la misión, pero en forma incruenta, o sea, no generar daños innecesarios, ni a las fuerzas militares, ni a la población civil, así que eso, era muy claro, vos tenías que alcanzar los objetivos que te habían impuesto, en el caso nuestro, al principio del aeropuerto, pero en forma incruenta, porque se pensaba en la posguerra, ¿no es cierto? O se pensaba en las posoperaciones, no complicar las cosas más de lo necesario, en particular con la población civil, que eso impacta después en el, en el, mundo internacional, ¿no es cierto? Bien, entonces, este, desembarcamos, eh, esperando algo más duro, porque ellos tenían algunas minas colocadas en las playas, etcétera, y había 71, 72, después llegamos a 77, Royal Marines, que estaban, este, dando la seguridad, y no, no se defendieron, y fueron todos, y se agruparon en la casa del, del gobernador, donde después está el incidente con el capitán Chiaquino, y el, el teniente García Quiroga, etcétera, ¿no es cierto? O sea, no hubo una reacción, violenta, a nuestro desembarco, fue una orden de Rex Hunt, el gobernador, muy clara, que consideró que las fuerzas eran tan superiores que desembarcaban, que lo único que iba a provocar un montón de bajas de ellos, y no iban a frenar nuestro desembarco, venía con vehículos, venía con, 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 este, fuerzas, no es cierto, importantes de la, de la infantería marina, de ejército, entonces creo que fue para, para ese momento, creo que fue una, una reacción, lógica del embajador, de decir, no combatan. ¿Cuántas personas desembarcaron en Malvinas? ¿Cuánto fue el, el total de, el personal, bueno, al principio y durante? Sí, sin contar, sin contar las tripulaciones de los barcos, ¿no es cierto? unas 600 personas. Esos son los que entraron a la isla el primer día. El primer día. Ok, y luego. Que después se fueron, o sea, el BIM 1 y el BIM 2, después se retiraron, una vez que controlaron la situación, se retiraron, y quedó el regimiento de infantería 20, quedó mi compañía, y después vino por ahí del regimiento de infantería 25, que son los que tenían que dar la seguridad al, al aeropuerto. Y dentro de lo que fue, las operaciones dentro de Malvinas, hay otros enclaves, otros pequeños pueblitos, por así decirlo, dentro de Malvinas. Yo fui, fui intendente de dos. ¿Fuiste intendente de dos? A los 28 años, sí. Me autodesigné intendente. No me gustaban los nombres que tenían, se llamaban Darwin Gujrín. Ok. Y entonces le puse a todo Puerto Santiago. Era el único de los oficiales que tenía un hijo. Mi hijo tenía un, un, el nombre, digamos, este, un origen hispano. Cuando habíamos estado en Santiago de Compostela, contaron, contaron toda la leyenda o historia de cómo, de cómo encuentran a Santiago con una iluminada de una estrella que hizo de la tierra. Acabaron y ahí estaba Santiago. Entonces dije, si tengo un hijo varón, le voy a poner a Santiago. Así que, a todos le, le denominamos Puerto Santiago y nos hicimos cargo de los dos pueblos. Estaba el señor Jarkastel, que era el gerente de la Focke Island Company, y estaba el señor Goss, que hicimos muy buenas negociaciones. Muy buenas negociaciones. Yo nunca compartí lo que se hacía en Puerto Argentino. O sea, para mí, eran, eh, una población hostil, que nos iba a respetar por temor, por miedo, por disuasión, pero, que en el caso de que se acercase, este, una flota, o que se acercasen fuerzas enemigas, iban a responder a ellos y no a nosotros. Entonces, la verdad que apliqué medidas, muy duras desde lo operacional, pero no con ellos. Es más, años después, el señor Jarkastel me seguía mandando, cuando yo era comandante, en la brigada 11, me seguía mandando saludos, etcétera, porque, él entendió que yo tenía una, una misión que cumplir, pero que la hicimos de tal forma, de que ellos no sufran, consecuencias más duras, de lo que, es necesario en una guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, él cuidaba sus ovejas. Yo le dije, mire, yo le digo los kilos de carne que necesito, y usted me los trae. Lo mismo la cantidad de pescado. Y yo le doy otras cosas, que tengo en el, en el rancho de tropas, para que su población, esté bien y no le falte nada. El tanque de agua, por ejemplo, era común. Imagínate que si yo dejaba, que ellos lo manejen, sin controlarlo, podían echar cualquier sustancia, y, y mis, este, mis soldados, quedaban inoperativos, para, para cualquier tipo de, de acción bélica. Entonces, ¿qué más? Le dije, necesito vehículos. Le requisé todos los vehículos, le firmaba, le firmaba documentos, no sé si esto... Soy el intendente. Soy el intendente. Entonces, pero siempre requisé firmando, tanto eso, como el supermercado, o como todas las radios. La radio fue lo más importante. Yo me quedé con 110 radios, de, de los kelpers. La más grande, una ya es, su FL500, me la llevo después a San Carlos, cuando me mandan para San Carlos, y es la que permite, dar la alerta temprana, del, del desembarco, y que pueda actuar la... Y eso había sido requisado. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque las radios que tiene una compañía normal de ejército, no tienen el alcance necesario como para poder manejarse en lo que era la red Tero, ahí que son 100 kilómetros para un lado, 100 kilómetros para otro. En cambio, esa sí, y tuve muy buen asesoramiento del subteniente Vázquez, que era el jefe de las comunicaciones en mi compañía, y él me dice, tenemos que llevar esta, y por eso llevé esa radio. Así que, munición, armamento, vehículos y radios, se les fue requisado todo. Era muy importante para que no se estén comunicando con la flota permanentemente y diciéndole qué estábamos haciendo. Claro. Ya bastante con tener los satélites mirando lo que hacíamos, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pasó desde la Operación Rosario hasta que empezaron a recibir fuego de la flota británica? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que empezaron a llegar? Bueno, nosotros estuvimos dando seguridad en Puerto Santiago, en Darwin, en Guzgrín, y teníamos un sistema de rotación, una sección estaba haciendo mantenimiento, la otra sección entrenándose, los soldados tenían 45 días de entrenamiento, nada más, eran nuevos, los soldados, mi compañero, eran todos nuevos. y la otra sección estaba dando la seguridad. Así estuvimos hasta el primero de mayo. El primero de mayo estaba entrando ya el Regimiento 12, que era la Fuerza de Tarea Mercedes, que la habían mandado a reforzar la defensa de los dos pueblos, y nos avisa Inteligencia en la noche anterior que era muy probable que a las 4 de la mañana haya un ataque aéreo en Puerto Argentino y a las 8 en Darwin, Guzgrín. Entonces, ahí lo que hicimos, nos reunimos con los, yo tenía excelentes oficiales, nos reunimos con con Esteves, con con Mecenturión, con Reyes, y dijimos, bueno, posibilidad de ataque terrestre, cero. Entonces, saquemos las tropas de donde están y las metimos en los acantilados de la costa, porque no teníamos defensa aérea. Después vino el subteniente Braguini con defensa aérea. Entonces, cuando se produce el ataque, esto que vos me decís, ¿cuándo fue el primer ataque? El primer ataque fue en Puerto Argentino a las 4, en Darwin, Guzgrín a las 8 de la mañana del 1 de mayo. Ahí nos, este, nos atacaron con belugas y bombas de 250 libras y de 500 libras. Tuvimos cero baja. Entonces, eso le vino muy bien a los soldados porque dice, bueno, nuestros jefes nos exigen pero nos cuidan. Hicieron una apreciación de situación, vieron que no y ahí descubrimos un gran error que habíamos cometido que era no haberle confeccionado a los pozos, a las posiciones, tapas. Porque tiraron belugas, entonces las belugas, además de estallarte y tirarte las esquirlas para abajo, entran adentro del pozo. No pasó nada porque no había nadie. La pena fue y que fue lo que impactó a nuestros soldados que la Fuerza Aérea, el comodoro Wilson Pedroso había dicho que tenían que estar a las 6 todos los aviones afuera, distintas cuestiones mecánicas, personales, etcétera. Con el ataque estaban todos los aviones por despegar. Por eso se destruyeron casi todos los Pucaradas y murió el teniente Jujic más 10 soldados más. Así que ese fue el primer ataque que fue importante porque todos vieron la cantidad de soldados que murieron y enterrarlos y ya el clima era bélico. Y después en ese momento ya sabían que la flota británica estaba cerca y que se podía avecinar un posible desembarco. Sí, hasta ahí nosotros recibíamos noticias porque escuchábamos radios que la flota venía avanzando. Dicen que la primera víctima en la guerra es la mentira. Es la verdad, perdón, la primera víctima en la guerra es la verdad y los soldados están mal, están descompuestos, no van a desembarcar, tienen miedo. Esto que vos me decís, ¿escuchaban radios, radios de difusión? De difusión, de la Argentina, inglesas. ¿se enteraban de lo que pasaba en la guerra por escuchar esos medios? Sí, bueno, y los informes de inteligencia, inteligencia trabajó muy bien y no llegaban buenos informes. Entonces, pero, era claro que uno, qué raro, que gente que venía de estar en Noruega entrenándose, ¿no es cierto? No, los barcos se mueven mucho, están descompuestos, no quieren desembarcar. Bueno, es una preparación previa que hace normalmente cualquier enemigo que quiere hacer creerle a su rival que están mal, que no son fuertes, que están con pocas ganas de entrar en combate, cosa que no fue así, cosa que no fue así para nada. Y a vos te tocó alertar del desembarco en San Carlos. Claro, bueno, nosotros seguíamos en Darwin Busgrin, que está a unos 100 kilómetros al sur oeste de de San Carlos. Lo que sucedió fue que el 9 de mayo una fragata inglesa hundió el buque Isla de los Estados, que era un buque logístico, tenía armamento y murió todo el personal, toda la tripulación y se salvaron dos personas nada más, el capitán y otro miembro de la tripulación. Cuando hunden en Isla de los Estados, que estaba más o menos en la mitad del canal San Carlos, el comando dice, bueno, en el sur, en Bahía Fox, tenemos gente, pero en el norte no. Entonces, vamos a formar un equipo de combate y que se vaya para el norte. Fue ahí cuando dicen, bueno, la compañía de Esteban que vaya para la boca norte y le tenemos que dar un refuerzo de armamento porque mi compañía era una compañía de asalto. La habíamos armado con las tres mejores secciones que tenía el regimiento y una compañía con armas livianas solamente porque era para el desembarco. La orden fue desembarcamos, detenemos a los Rosas Marines y a los tres días nos volvíamos. Y ya llevaban un mes ahí. Y continuaban, claro, pero cuando dan la orden de la operación Rosario era por tres días y nos volvíamos. Y después vino la plaza, se llenó, presentaremos batalla y vinieron las improvisaciones. Esa es la verdad. O sea, la operación Rosario fue perfectamente planificada y brillantemente ejecutada hasta ahí. Luego empezaron las improvisaciones porque nunca fue pensado antes que esto podía pasar. O sea, no ha habido un solo comandante en las guerras del mundo que pueda ganar una batalla en una isla cuando el dominio marítimo es enemigo. Y es claro que el dominio marítimo iba a ser de ellos. Ya con los dos conqueros que los tenían girando el día 3 y 4 de abrir alrededor de las islas. Y cuando vos encima tenés portaaviones que es lo que muy bien señalaba el brigadier y el comodoro encima tenés superioridad aérea. O sea, pretendés ganar una batalla en una isla con superioridad marítima y aérea enemiga. Entonces, ellos, les falla este desembarco, van a otro, necesitan más refuerzo, colocan más. No se hubiesen matado por inanición. O sea, impedían que todo llegue, que no tengamos más munición, que no tengamos más comida y cosas que fueron logrando al final de las operaciones. ¿Crees que fue un error de entrada? Total. Total. O sea, primero, no quiero discutir la decisión política de recuperar la soberanía de las islas por todo lo que hay, vos sabés, de los 150 años, las negociaciones no cumplidas, todas las resoluciones de Naciones Unidas que habían sido desoídas por Gran Bretaña. No quiero discutir eso, pero el plan perfecto era desembarcar, detener a los Royal Marines, espatearlos, mandarlos para el continente. Luego quedaba una fuerza policial y continuaban las negociaciones diplomáticas con el modelo Belaúndeter y con el modelo Coquia, pero continuaban las negociaciones diplomáticas. Pero enfrentar a una potencia de la OTAN con su principal aliado a favor que no puede hacer otra cosa, no podía hacer otra cosa Estados Unidos en ese momento porque en todas las guerras Inglaterra los ha ayudado y está siempre con ellos. Entonces, les dio los misiles Sidewinder que le permitía ganar cualquier combate aire a aire, ¿no es cierto? Le dio información satelital, le dio la isla Ascension y le cortó la logística a la mitad. Y además de eso, información de la isla de inteligencia. Entonces, y un supuesto de nuestro planeamiento que decía Estados Unidos mantendrá una neutralidad complaciente. No pasó eso, los ingleses no van a venir, los ingleses vinieron, si vienen los vamos a poder defender las islas con este error estratégico fundamental que es creer que vos podés ganar una batalla dentro de una isla cuando el dominio marítimo es enemigo, es imposible. Y lo otro que fue un error muy grande, tener un empecinamiento estratégico de que iban a desembarcar con una victoria pírrica frente a Puerto Argentino. Cuando el leitmotiv de la capacitación estratégica y táctica de un oficial inglés es los planes Liderhart entrar con líneas interiores, hacer que el enemigo cambie de frente, etc. Bueno, pero esto vos lo sabías, ¿lo sabían también las personas que estaban en la toma de decisiones? Mirá, digamos, los generales que conducía han tenido la misma capacitación que tuve yo después, o sea, descarto que conocían la forma de operar de los ingleses, etc. Pero a veces se produce esto que yo le llamo el empecinamiento en medicina se llama el empecinamiento terapéutico y acá yo le llamo el empecinamiento estratégico, ¿no? Vos concebís que van a desembarcar por acá porque este es el camino más corto y porque acá estamos, entonces te jugás ahí, pones toda la defensa, apuntás las armas, haces el estudio de campos de tiro, todo, todo en ese lugar y el enemigo dice, discúlpame, yo no voy a ir al lugar donde vos sos más fuerte, voy a ir al lugar donde sos más débil. Por eso es que aparece San Carlos que no obstante la inteligencia había sido muy clara en un informe que todavía lo tengo, decía, primer lugar de desembarco Puerto Argentino, estaba inducido por lo que los generales pensaban, obviamente. Segundo lugar, San Carlos. Este es el de Doglioli. ¿Cómo? El de Doglioli. Doglioli era uno de los hombres más inteligentes que estaba en la isla y él hizo que pongan segundo lugar San Carlos. ¿Por qué? Porque vos viste que si hay un arma que le tenían miedo era al MM-39, el Exocet, y ahí quedaban prácticamente protegidos porque el MM-39 todavía no navegaba siguiendo los misiles actuales, sí, siguiendo la superficie de la tierra, entonces se comían las alturas y los buques quedaban todos protegidos, excepto que entrase el misil por la boca norte del estrecho. Así que nosotros cuando fuimos para ahí ya teníamos claro que era una posibilidad de desembarco. El comando seguía pensando que iba a ser en Puerto Argentino de frente con una victoria pírrica si es que la tenían. ¿Y cómo te llegó a vos personalmente la noticia, esta insinuación o la alerta de que estaban haciendo una operación de desembarco? Bueno, nosotros en Puerto San Carlos aplicamos la misma metodología que le llamábamos plan B o plan Z depende de lo que queríamos hablar por radio que era esto tener control absoluto de la población le requisamos las armas las radios que en eso fue fundamental e hicimos una modesta operación de velo y engaño táctico o sea hacer cosas para que el enemigo crea que vos no estás ahí modesta porque las superficies no tenés no es Tucumán que tenés bosques montes no acá se ve todo entonces tenés que moverte con mucho cuidado estar bien enmascarado tener posiciones preparadas dejamos que la gente siga haciendo vida normal que arrieguen su ganado que las chimeneas sigan humeando y hablar por radio lo menos posible y por supuesto sacarle la radio a los isleños que se iban a comunicar con la con la flota así que así es como nos encontraron en el desembarco a tal punto que cometieron un error espantoso increíble para fuerzas tan profesionales que es hacer un desembarco a plena luz del día sin habernos eliminado a nosotros durante la noche con una operación comando teniendo que soportar nuestros fuegos y sobre todo el fuego de la fuerza aérea después al haber descubierto el desembarco así que realmente bueno esto le costó después a algunos algunos generales ingleses su carrera porque nunca se desembarca así vos tenés que primero asegurarte que no haya nadie y lo hacés durante la noche con operaciones comando y después recién el primer helicóptero que nosotros averíamos era un Sikin con chinguillo o sea venía con munición con abastecimiento estaban totalmente convencidos de que ustedes no estaban ahí no estaban ahí es increíble y ustedes ¿cuántos eran? nosotros éramos en total 62 pero teníamos 21 en la punta que era la altura 234 porque teníamos un problema con las comunicaciones la radio esta que yo te digo la que permitió transmitir el desembarco era una ya es su FL500 que necesitaba 110 volt para poder operar y 110 volt teníamos solamente en Puerto San Carlos en la altura 234 donde había distancia para que las armas pesadas puedan tirar porque a nosotros nos dieron tres misiones dar la alarma temprana en caso de un desembarco era posible impedir el pasaje de todo buque por la boca norte del estecho no era posible porque nos dieron dos morteros 81 y dos cañones Chescalqui sin retroceso imagínate que el primer bocanada de fuego que ven una fragata te barre todas las las posiciones y la tercera misión que era posible mantener bajo control la población de Puerto San Carlos así que nosotros que fuimos adoptando medidas para todo eso y estábamos separados con 21 hombres y 41 porque la radio está y nos íbamos relevando porque la verdad que la vida en la punta era dura muy fría y mucho viento y falta de abastecimiento y no tenía forma de cubrir y nos agarró en el segundo relevo o sea el primer relevo estuvo apostado y después en el segundo relevo con el subteniente Reyes ahí vino vino el desembarco y está la anécdota de que haberían cuatro helicópteros o destruyen también si mira el tema es así o sea los fusiles FAL son tremendamente poderosos contra los helicópteros cuando están cerca porque son de aluminio o digamos perforan el motor o afectan los sistemas hidráulicos o los sistemas eléctricos o le pegan al piloto pasaron en los cuatro helicópteros pasaron todas estas cosas que yo te digo algunos perdieron el control otros murió el piloto otros quedaron todos agujereados y tuvieron que sin prenderse fuego los aterrizaron entonces lo que sucedió fue que al no pensar que estábamos nosotros ahí se acercaron demasiado y nosotros abríamos fuego con imagínate eran soldados nuevos 41 soldados se gastaron un cargador por helicóptero cosa que después eso se llama disciplina de fuego en la infantería muy mala disciplina de fuego porque nos gastamos toda la munición bajando helicópteros pero después había que seguir combatiendo y yo tenía 600 tiros en mi mochila nada más eso fue todo y disparaban todos a la vez a los helicópteros porque eran los primeros que llegaban claro y qué pasó después cuántos británicos estaban desembarcando en ese momento y 6.000 más o menos eran 66 62 contra 6.000 exacto o sea por eso es que si hay una cosa importante y no es mi mérito es el mérito de la formación del ejército argentino y de lo que pensábamos en ese momento no existía la posibilidad de rendición no existía o sea no me lo hubiesen permitido yo no me lo hubiese permitido de que nos rindamos en ese momento no estaba preparado el ejército argentino que traía las glorias de toda su historia para rendirse porque sea un desembarco de 6.000 hombres por eso es que entramos en combate tuvimos suerte después de podernos desprender por el ataque de la fuerza aérea pero este esto es lo que digamos han premiado a la compañía y todos los oficiales que han salido condecorados porque es una situación clara para una rendición y sin embargo no pasó entonces por eso es que esa compañía ha tenido tanto reconocimiento porque su bandera está condecorada etcétera por lo que hizo en ese momento decisiones de los jefes de decir tenemos que entrar en combate por eso yo cuando corto las comunicaciones con el general parada le digo mi general están desembarcando todo esto en este lugar corto las comunicaciones y procedo a defender el lugar no ni se me ocurrió otra cosa y después bueno se fue dando el combate fuimos teniendo estos pequeños éxitos de ver que se caían los helicópteros el comandante enemigo que dice que hay ahí adelante porque los helicópteros se le caían y eran los que tenían que dirigir el fuego de la artillería entonces la artillería nos tiraba pero sin éxito porque eran los los helicópteros los gasel los que tenían que dirigir el fuego así que este no quedó no quedó para ellos otra posibilidad que es frenar el avance y eso es lo que nos salva a nosotros más primero aparece Hugo en Kripa y después el ataque de las fuerzas aéreas pero y ahí realizan un repliegue hacia dónde un repliegue organizado bueno yo decidí que no sea hacia Darwin Goose Green porque era claro que la masa estaba desembarcando con ese rumbo o sea nosotros estábamos altos se iban a volver a encontrar con la flota no con con el desembarco con el desembarco ok entonces dije a Puerto Argentino y era rumbo 81 grados e iniciamos una marcha a Puerto Argentino cuántos con cuántos soldados contabas ahí en ese momento 42 con 42 soldados vuelven hasta Puerto Argentino por el medio de la isla este una marcha muy dura eso sí te digo que fue más dura que el combate porque eran inicialmente después se transformaron en 70 kilómetros pero eran 100 kilómetros que teníamos que llegar con borseguía que estaban en malas condiciones aguadas que había que pasar la turba que digamos eran mallines que te hundía mucho frío había empezado a nevar ya para colmo este entonces había que marchar para estar caliente ver que los soldados no se afecten en las piernas conseguir algo de comida por eso paramos en dos estancias que estaban abandonadas y ahí se prepararon un poco de preparamos un poco de comida caliente y se comió habíamos terminado de cenar y se nos aparecieron helicópteros ingleses que nos sobrevolaron y no sé o no nos vieron o dijeron no vamos a tener el mismo problema que allá son muchos los que están ahí en comparación con el que sean dos grupos de tiradores que venían entonces no nos atacaron y se fueron y entonces yo dije bueno en este momento iniciamos de nuevo la marcha hasta que llegamos a una localidad que se llama Douglas Paddock y ahí sí ordené que se abran las comunicaciones y le avisamos además mandé dos suboficiales primero con un tractor y después con caballo para que lleguen hice un informe escrito y se lo mandé al general Menéndez en un sobre ¿y cuántos días tardaron entre San Carlos tres días y tres noches tres días y tres noches marchando en el frío sin comida el combate empezó el 21 y nosotros el 25 hicimos una formación por el primer gobierno patrio con los kelpers mirándonos en esta localidad que te digo Douglas Paddock con los kelpers mirándonos y yo di una arenga tratando de motivar y transmitirle patriotismo a los soldados pero nosotros habíamos visto lo que lo que desembarcaba así que este sabíamos que venía ¿no? y luego continuó la guerra continuaron las operaciones llegamos nos mandaron ocho helicópteros a Douglas Paddock de ahí nos llevaron hasta Puerto Argentino y en Puerto Argentino yo pedí volver a Darwin Guzbrina o sea Puerto Santiago porque ahí estaba el teniente Esteves con una sección se había quedado también Gómez Centurión y a su vez bueno yo tenía fracciones del regimiento 12 que tenían que volver con su gente y yo quería estar con el resto de mi compañía aunque sabía que ahí iban a ser los combates más duros era obvio porque la masa había tomado ese rumbo ¿no? entonces ellos ¿qué hicieron? ¿cómo concibieron la operación? atacamos la guarnición más débil que era Darwin Cusgrín y avanzamos también desde San Carlos hacia Puerto Argentino para eso pensaban ellos claro para hacerle cambiar de frente a las lo que yo le llamé el empecinamiento estratégico de querer defender este o prepararse para una defensa en este en Puerto Argentino te obligan a cambiar de frente si ellos te aparecen por otro lado hay que dar vuelta a la artillería toda la parte logística los los soldados que tienen su campo de tiro marcado cavaron un pozo ese pozo no sirve más lleno de agua hay que ir a otro entonces era digamos lo que ellos lograron era este una una gran ventaja táctica al obligar que el enemigo tenga que cambiar de frente y ahí se les acabó el empecinamiento estratégico con que iban a desembarcar en Puerto Argentino pero ya era tarde ya era tarde y en Puerto Santiago se llevaron a cabo los combates más duros me decías fueron fueron duros y tuvo una muy buena actuación el regimiento 12 también nuestra compañía con la sección de subteniente Gómez Centurión no se podía hacer mucho nosotros cuando llegamos que ya fue casi el día del ejército fue el 28 de mayo el el teniente con el Piaggi que era el que estaba a cargo me dice mira estamos sin munición la gente muy mal comida el enemigo tiene una coordinación apoyo de fuego increíble tira con mortero de 60 después con 81 después con 120 después tira con la artillería y si le falta algo viene un Harry y te lo tira te lo tira donde no pudo este donde no pudieron accionar las armas pesadas así que la situación era era complicada resulta que un oficial un suboficial que lo habían detenido lo mandan los ingleses a decirle al jefe de regimiento que quieren hablar con él diciéndole ustedes están adentro de la ciudad esto es una violación a la convención de Ginebra lo vamos lo vamos a denunciar y yo le propongo que mande un alto fuego y sigamos negociando y ahí fue donde el teniente con el Piaggi ordena un le pide permiso al general Menéndez y ordena el alto fuego y en ese momento que toman como como prisionero si fue digamos todo todo se fue llevando eufemísticamente no primero bueno paramos paramos de tirar después este los oficiales no van a entregar las armas los soldados sí y después fue los oficiales también entregan las armas y después nos pusieron en un campo en un campo de prisioneros tienen mucha experiencia o sea tienen mucha experiencia de guerra saben cómo manejar las cosas saben que una vez que vos ya perdiste la voluntad de lucha no es necesario seguir ni ofendiéndote ni torturándote ni debilitándote porque se llevaban un enemigo peor los torturaron ustedes no 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 en absoluto yo fui interrogado y nada fue un golpe sobre la mesa porque yo les preocupaba si la brigada de paracaidistas iba a saltar o no como sabían que yo era paracaidista me decían bueno pero la brigada salta o no salta nada y realmente fueron muy respetuosos de la convención de ginebra no la estudian mucho pero en los reglamentos tienen acciones que son claramente en respeto de lo que establece la convención de ginebra para atender los heridos para darle sangre al que está más para atender primero al que está más complicado quirúrgicamente por más que sea enemigo hasta después cuando estuvimos prisioneros hasta pagar un sueldo porque corresponde por la convención de ginebra pagar algún sueldo después te abrían la cantina para que te gastes todo rápidamente mira y tardaste mucho en volver al continente volver a argentina no no fue nosotros tuvimos suerte porque ya bueno jugados como se estaba este nosotros llegamos en helicóptero a puerto San Carlos nuevamente hicieron como un sistema de de rotación con helicópteros y nos llevaron a todos y ahí vino un buque que se llama Norland Hull y en Norland Hull nos embarcaron y fuimos a puerto Carrasco en Uruguay y llegamos el día que el Papa estaba acá el 13 de junio el 14 cayó cayó en Puerto Argentina impactante esto que me contás y te quiero preguntar sobre cómo fue el trato en el continente hacia los veteranos en ese momento inmediato de la vuelta claro bueno hay que entendernos cierto que ni la sociedad ni los mandos militares que habían quedado en el continente estaban preparados para una derrota había una suerte de triunfalismo que se había vendido a través de los medios vamos a la frase de que la primera víctima en la guerra es la verdad se habían pintado acciones sumamente exitosas cosas que si habían pasado en el plano táctico pero como acá hay una cosa clara la táctica no puede resolver los errores de la estrategia y yo ya te marqué los errores de la estrategia supuestos falsos diciendo que Estados Unidos mantendría una neutralidad complaciente Inglaterra no reaccionará militarmente si reacciona vamos a poder defender las islas y después el error estratégico de decir voy a ganar cuando la subida marítima es enemiga en una isla es imposible cosas que pasaron en la junta que hasta acá yo doy no doy más apoyo bueno ese tipo de cosas llegamos llegamos y en particular nuestra compañía tuvo un recibimiento bastante aceptable porque nos llevaron primero a la escuela de suboficiales sargento cabral y ahí nos dieron teníamos muy mal la ropa los borseguíes todo buena comida que nos pudimos cortar el pelo higienizar etcétera así que el recibimiento militar fue el lógico el lógico es no permitir que tomemos contacto para que hablemos demasiado a mí me hicieron dos o tres reportajes por lo que había pasado en San Carlos y después nos fuimos para nuestro pueblo nuestro pueblo era Sarmiento en la provincia de Chubut y ahí la verdad que el recibimiento de la población fue majestuoso están las filmaciones el intendente Verita Paja que manejaba todo eso nos recibieron con un afecto con un cariño con la banda tocando o sea yo no tengo no tengo quejas si bien es cierto que después depende de los lugares donde ha sido los veteranos no fueron recibidos como deberían haber sido porque era gente que hizo lo mejor que podía con lo que tenía no se podía más ya no había más alimentos no había más munición entonces hicieron lo que podían y habían muerto 649 personas así que pero bueno un proceso de desmalvinización un poquito desde la política otro poquito desde la gente que había estado más interesada en el mundial que lo que pasaba en la isla pero la verdad es que el soldado tiene que estar preparado para eso no puede vivir de los honores por guerra hizo combatió luchó dio lo mejor que tenía vio los compañeros morir y vuelve y bueno si el pueblo se lo reconoce ni a los granaderos de San Martín después del combate de San Carlos fueron para el norte y cuando y cuando volvieron este terminaron siete en un estado araposo llegando y por eso hoy es cuando se hace el relevo de de la tumba del general San Martín son siete porque se quedaron siete nada más te estoy hablando de los granaderos de San Martín yo te pregunto ahora una pregunta que te hago desde el mundo civil que quizás no entendemos algunas cuestiones dentro de lo que es la familia estrictamente militar que es qué pasó con el tema de los ascensos de los veteranos de la guerra de Malvinas sobre todo del ejército porque puntualmente el ejército fue en ese sentido algo que a visión de un civil como te repito llama la atención de que no se haya alcanzado por ejemplo generales qué opinión qué visión tenés al respecto por qué crees que sucedió bueno hay distintas distintas circunstancias no es cierto si me lo preguntás por el caso mío yo tuve la mala suerte de ir de segundo comandante de de un general en la brigada 11 de Gallegos que había hecho de corrupción los tuve que denunciar y el que sabía que que eso había pasado era el gobernador y el gobernador después fue presidente y lo hizo jefe del ejército entonces era obvio que no me iba a hacer no me iba a hacer ascender así que ese es mi caso otros eh vinieron vinieron de la guerra y hablaron demasiado entonces la gente decía pero bueno la verdad que contesto ¿qué significa hablar demasiado? y digamos este contar glorias donde no las hubo o o o contar historias personales llenas de éxito que la gente decía pero la verdad que no entiendo por qué no ganaron la guerra si eso gente fue digamos este marginada un poquito por ese tipo de cosas y después eh también no quiere decir que todos los que hayan ido a la guerra merecían ser generales por el solo hecho de estar en la guerra y había gente muy buena y se generó también como una como una división ¿no? los que fueron y perdieron y nosotros que nos quedamos y no perdimos pero en general son más historias personales que eh una decisión de decir ¿por qué hubo muchos que que volvieron de las islas y ascendieron? o sea este ya digo el caso mío fue una mala suerte que me tocó un mal comandante y que encima fue jefe del ejército te quiero hacer una una última pregunta con todo gusto este viene el caso de que actualmente sos secretario de ciencia y tecnología de la universidad nacional de la defensa exacto exacto ¿cómo se enseña Malvinas? ¿qué tan involucrado está en el proceso educativo de las personas que se se especializan en defensa Malvinas y la experiencia de los veteranos? bueno es muy interesante la pregunta y te digo que se hacen grandes esfuerzos para que en todos los niveles educativos las lecciones aprendidas en Malvinas se incorporen a las currículas de cada uno de los de los programas en el colegio militar en la escuela naval en la escuela de la de la fuerza aérea en la licenciatura de de defensa en la magistratura de defensa en el doctorado de defensa entran los conocimientos de Malvinas eso todo lo que se aprendió la necesidad de planeamiento conjunto la necesidad de este el conocimiento del del armamento el manejo del personal las actitudes verdaderas del liderazgo se van transmitiendo y tenemos muchos tenemos muchos veteranos que son profesores de las distintas fuerzas de distintas jerarquías que en los distintos cursos van transmitiendo lo que ellos vieron lo que aprendieron lo que este se había enseñado y nos sirvió y lo vamos transmitiendo en todos los cursos o sea Malvinas hoy está presente y ni te digo lo que significa por supuesto el derecho internacional de los conflictos armados porque ahí hubo una gran falencia las dos grandes falencias que tuvieron las fuerzas armadas fue la falta de capacitación conjunta y el desconocimiento del derecho de la guerra porque no era común nuestros soldados no sabía yo tuve problemas porque los soldados tiraron a pilotos que estaban en el agua nadando y eso está prohibido totalmente por la convención pero si tenían 45 días de instrucción era imposible imposible te agradezco mucho Daniel por haber venido y a mi siempre me apasiona la gente que se esfuerza por conocer Malvinas y que le da un lugarcito a los a los veteranos y te doy la última idea para mi ahora ya la visión histórica de Malvinas tiene que ser superada o sea una visión hacia el futuro y cuál es la visión hacia el futuro es un elemento de unión del pueblo argentino vos fijate que nosotros tenemos bueno Boca River Chevrolet Ford en los Estados Unidos Trump sí Trump no la OTAN sí la OTAN no y acá tenemos una causa que no tiene oposición Malvinas no tiene oposición o sea no hay ningún argentino excepto siempre hay algún anglófilo que de repente pero no hay ningún argentino que no diga son nuestra tierra tenemos que hacer lo posible por recuperarlas diplomáticamente este valoro lo que los veteranos hicieron bueno fue un intento falló pero le hemos dado un ejemplo al mundo de que estamos dispuestos a morir por esa causa así que yo creo que hay que verlo como un elemento de unión para el futuro es decir allá vamos los argentinos unidos por esta cadena no generar grietas tontas que no sirven para nada teniendo esta oportunidad de que acá no hay ningún argentino que se oponga a trabajar por Malvinas y reconocer lo que se hizo por Malvinas bueno le agradezco mucho por estas palabras yo coincido en que en la población general existe una insinuación general de la población en un mismo horizonte hay que capitalizarlo como bien decís hay que transformarlo en una herramienta de unidad verdaderamente es un gusto haberte tenido aquí como también al brigadier del comodoro que venieron en la primera hora agradezco a todas las personas que estuvieron escuchando estas las dos horas un poquito extendidas de programación este especial del 2 de abril te despido y agradezco también mucho a Neura por dar este espacio para dar a conocer las ideas las las experiencias las anécdotas de estos veteranos y un especial agradecimiento a Tronco que es quien ideó esto adiós